arduamente arduamente trabajando la jessica pobre jessica pobrecita mira paul ya si hay brotame pa mica ay chibulada de luz que buena luz bien ay señor iluminalo porque lo bueno que que enano yo que me acuerdo no es menjibar bien no todos los menjibar son así dicen no jessica vos un poquito jessica jessica pero vos un poquito más y vas a quedar aquí con los menjibar hija mira la puesta vea está nerviosa esposo jessica un poquito más y vas a quedar aquí con los menjibar por quien por seco a vos te gustaba antes del seco que ha pedido la jessica los baldizones el maldición tenía que hacer botando la pestaña si maldición tenía que hacer el maldición tenía que hacer como los menjibar que pasa los menjibar que echa un baile echa un baile echa un baile echa un baile otro 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 y ustedes tictujeras maldiciones tampoco tampoco tan así no yo no lo doy a la yo lo dije la jessica un poquito más y va a quedar aquí con los menjibar ah no con seco va a quedar nunca te gustó al seco hola esos son volcanes pero se los voy a llevar a tu papá para que los pruebe yo a apagarle la mano y vaya amigo si quieres que vaya a ir cualquier video lo que pasa es que no les gusta que los graben a ellos pero los voy a llevar ajá está bueno voy a llevar a tu papá ahí están haciendo voy a llevar a tu papá vaya está bueno ya están repartiendo allá vaya aquí ya están haciendo aquí los volcanes volcanes toto estate quieto vaya pero me le si dale uno al toto al toto al chef al chef al chef al chef toto pero aquí en la cama para que la gente vea que usted está disfrutando el el volcán ajá los volcanes apruebelo y diga que le parece es más comete la amistad para que alguien la pruebe a quien más quien va la amistad nosotros vamos a ir más ahí chimeriña lo probaste bien hay muchas personas yo pensé que iba a dar uno por uno para que probaran allá allá es que servieron un plato de tres para que cada pruébelo pruébelo jessica uy se bañó los volcanes mija están ricos o no están ricos sí están ricos de esos me como hasta ocho yo en México porque mira porque esto es así todo todo marrano todo marrano por algo tiene que hacer a las tortillas aquellas hay que ponerle queso queso pato que le gustó no le gustó pues callado lo vi si me gustaron si te gustaron porque vos es que le pedías todos los días a don Héctor quiero quiero no quiero volcanes quiero volcanes y ahora estas callado lo estas saboreando a Daniel Blanquita esta bueno chicas que le parece al volcán esta super bueno si esta bueno va que aquí no lo hacemos en Salvador verdad no no yo no yo no esta caliente bajo ah esta caliente uy se abrió si de los calientes de la Torcambia ah si cierto se abrieron no pero yo aquí le puedo a los demás que prueben yo lo quito si hija que aproveche para que para que para que agarra el plato ahi te lo vas para ahi porque no esta sucio para ocuparlo ahi vaya pruébalo lo querian quemar por que no le echan mas frijoles ahi para que ahi tiene unos días de frijoles ya lo probaste po no no ha probado porque para que le daste ahi entonces para que pruebe un paracito con la mitad te voy a llegar de la mortija el chef no hay momento de probarlo el chef no chef pruebelo chef dígame que le esperan en los volcanes tan rico tan rico tan rico aquí el chimirín como que no le gusto si tomas ah tomas no le gustaron si si es que la cara que hace como que es de viejito se hace ve vea que rico es con limon ah mira jessica gracias falta de chile bien falta de chile falta de chile falta de chile falta de chile que le dejan comir venga el chile hola va que si va un hector asi debe de ser aproba es que para eso es una parrillada porque no nada mas es la carne no 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 cuacito estuve viendo tonto viste tonto viste lo que estaba haciendo yo a mi me enseñó a compartir pero en la boca no en la boca no compartió en la boca no 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 mentira dejen de estar pegando se está ahogando 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 que no le hagan burro al bicho no hay mucha comida hay mucha comida ahí hay mas Diego allí digale a Diego al chimirrin no le ofrecen más comida ya no le den al chimirrin que guap esperate también no han comido eh denle a Pauil también bicho no pero primero de ellos jolo porque sea de allá no significa que no le gusten no te preocupes no por si en este momento van a seguir todos los vulcanes cuarta que salgan todos los vulcanes se está portando normal va a venir la psicóloga por qué se está portando muy mal quien chipilín llamado llamado llamala yo le voy a hablar miralo se hace la carita de un inocente que venga crees que me voy a agarrar vaya pues cuando está aquí nos van a estar chillando como cuatro hombres van a venir de blanco vaya pues con un bailecito no me van a estar diciendo a ustedes con un bailecito los dejo durmiendo a quien a los psicólogos me van a estar en la calle me van a estar en la calle oigan usted no entiende lo que están hablando ahorita la verdad no una suscriptora que es psicóloga me dijo que Chimirín es un imperativo es un imperativo ah si entonces eso no es normal en él ella quiere venir aquí y hablar con él pero Chimirín dice que va a ir corriendo no se va a dejar no se va a dejar hablar con ella dice con la psicóloga un trabajo sencillo rápido eficiente y que todos creo que no han pensado dejarlo un mes sin grabar con nosotros no solo agarrarlo y amarrarlo allí de allí y la psicóloga en una silla y a la par mire mi hijo es que el imperativo nadie se le va a quitar va que nada no 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 si quiere andar con nosotros que cambien ya nada mas va a crecer y solito pásale y ver el volcán mira ve aquel niño me le da un volcán que tiene una carita como que tiene la carita como como triste como que se acaba de levantar de dormir ve vaya vaya lo mas bueno me comiste vos espérate hay que levantarlos abajo ahorita probalos pues ah probalos decime si están ricos si están ricos si están ricos vaya pues el Toto no piensa en el hermano Toto de quien es ese niño mi hermanito tu hermanito tu hermanito y no pensas en el en llevarle va un sabor un sabor un sabor que se hace con los es que ella no tiene no tiene que no tiene que cuida no se hace con el abuelito cuaqui me esta diciendo vea papá si no puede comer bien tostado no 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 tosturo no puedo comer papá miguel si puedo si no yo la mastico y despues la pago si no llora cuaca de la gana de los cochinos que pasa no le digo que esta hilo es que la mil de nueve años antes se descártan lo va a masticar primero no 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 si que tiene mi papá es el hermano no 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 es que los dientes se descartan es la misma sangre es la misma sangre Cuaki y conclusion cuando esta es viejita y se te caigan los dientes ya yo lo voy a masticar así y a votos el paro también cuando estés viejita mira ve y el que se pille las dientes no se pican se pican siempre aunque usted se lo se pide desgraciadamente desgraciadamente es un proceder natural vamos a tomar un jugo se tapen un jugo hay jugo mira chuglada hola no si si aquí están las gemelas aquí está Jackie con todo no está Jackie ah no Jackie ahí está Jackie y Wendy ahí está Wendy con todo después vamos a preparar es que es una chula mira ve hay una casa no tiene espacio ustedes ahí como así está haciendo así en su casa no tiene espacio no tenemos espacio no hay espacio ni en la calle no se puede es que de poder si pero aquí tenemos el solazo yo le grito chucho cerramos la calle pero está bueno yo no imagino es lo bueno es vivir en el campo tenemos todo el espacio un cambio así no vos si habías probado esto ya cuando vas Don Héctor yo me las acabo todas como Don Héctor solo las deja ahí dice voy a darme una vuelta al regreso al regreso ya me las terminé ya todas hay que lo mejor yo creo que ya están uno muy bien ah si aquellos dos tres, cuatro ya listos Cuaki dale Cuaki fresco a mi papa dale pues fresco le vamos a dar a a tu abuelo ahí le vamos a dar a esa si al papa Miguel denle gracias a Dios que es para todos a tu abuelo esta me la llevo yo ve ay Toto ay Toto niño no es menjibar Toto es adoptado no es menjibar Toto no es menjibar Toto todos los menjibar somos así Toto y para que la agarraste pues hay que dejarla y ahora la vamos ahora vamos a dársela al perrito no 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 mira tienes piedras como le voy a dar esto bueno para mientras regresamos siguiente video bye Jessica